Me llamo Mar Fernández, tengo 36 años, soy de España. La verdad es que yo empecé con Instagram bastante tarde. No sé, parece que yo estaba muy cómodo con Facebook, también tenía mi canal de YouTube. Cierto es que ni vendía ni tenía resultados, prácticamente tenía unos pequeños socios. Bueno, si haces redes de mercadeo ya sabes que esto se trata de vender un producto a otras personas y también de poder reclutar socios y poder armar tu equipo. Cuando llegué, sinceramente, empecé a hacer una marca, todos me felicitaban, pero no había ninguna venta, no había ningún resultado. Y sinceramente era algo que me frustraba muchísimo. Me frustraba tener que estar de lunes a domingo, porque ya sabemos todos que esto es prácticamente un trabajo de 24 horas o 48 horas al día, ¿verdad? Estar creando imagen, estar subiendo, estar haciendo vídeos, estar posteando, estar nutriendo contenido a una audiencia que sinceramente simplemente quería mi contenido gratis. Y cuando yo de verdad salía ahí al mundo y me intentaba mostrar, es como que no había... Ya no era gratis, ya no lo quería la gente. Que mi problema no era que no estaba presente, yo estaba presente, pero no había resultados, no salía. Yo a José Miguel Arbulú lo conocí hace más de 5 años, de hecho fue la persona que me hizo no abandonar en esto del network marketing, porque entras, tu patrocinador desaparece. Soy muy cabezón. Y cuando creo en mí, porque creo mucho en mí, y cuando se me mete algo en la cabeza digo, esto lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar, y empiezo a... No sé, me pongo como un paraguas, intento evitar todo tipo de estímulo externo, que no vaya en la dirección o que no me diga lo que yo creo que tengo que escuchar. Cuando ya empecé con esto, José me dijo que iba a lanzar este curso, me empecé a aplicar un poquito la curiosidad, yo llevaba poco tiempo en Instagram, igual 6, 9 meses, estaba subiendo seguidores, pero ahí se quedaba la cosa, en seguidores, en likes, y ya está, no me aventas. Y ahí es cuando ya dije, vale, tengo que hacerlo. Y os reconozco que desde ahí hasta que al final lo hice, pasaron más de 6 meses, fácilmente. De que el curso salió, de que yo ya había testeado, yo estaba con otras cosas, y al final yo intentando probar esto, lo otro, esto, lo otro, hasta que un día dije, vale, tuve una reunión con José, un 1 a 1, y él me lo comentó, me dijo, Mar, ¿por qué no empiezas una nueva marca? Y a mí eso de nueva marca me sonaba... nueva marca, más tiempo, digo, encima de que estoy haciendo esto y no tengo resultados, que me voy a poner más marca, más tiempo. Pero le hice caso, y bendito el día en que le hice caso, porque empecé la marca desde cero, empecé a mover un poquito, pues, otra marca, empecé a definir todo exactamente como dice en el curso, que es impresionante, de verdad que lo recomiendo, y gracias a eso, sinceramente, que mi expectativa en ventas, mi Instagram, mi historia en redes sociales, cambió por completo. Y la verdad es que es bastante gracioso, porque cuando empiezas a seguir a una persona que la conoces tan bien, que es tu amigo, que es tu hermano, que es prácticamente, no sé, la persona, la guía a la que te quieres parecer, ¿no? Y empiezas a ver que son tan simples de seguir, tan fáciles de comprender, y no sé, tan cortitos algunos, que al final te enganchan, ¿no? Y terminas el curso y empiezas con la lección y estás deseando ver el siguiente, y bueno, me daban las 3, las 4, las 5 de la mañana, viendo todo este tipo de contenido, y la verdad es que menos mal que lo hice. El curso por mí ha hecho un antes y un después, sinceramente, no te voy a decir que he vendido un millón de dólares, ni que tengo tampoco un testimonio de, no sé, 100.000 dólares vendidos en un mes, pero de no vender nada, de tener una frustración, incluso a nivel familiar, a nivel personal, porque yo tengo un producto que todo el mundo podría consumir, pero que nadie consumía, ¿por qué? Porque no me sabía mostrar. O sea, a poder estar aquí casi que seleccionando y con personas de lista de espera para comprarte, es algo que te llena de orgullo y satisfacción, te llena de un ego positivo, ¿vale? Pero que yo me lo llegan a decir hace unos meses y, sinceramente, ni me lo esperaba. Ayer mismo, justamente, cerré un bono que tenemos en mi empresa, que se llama Pro1, por el cual había vendido más de 1.000 dólares en las últimas 4 semanas, ¿vale? Y he de decir que las últimas, bueno, casi 500 los vendí en la última semana, porque me propuse el reto, me puse la meta de poder conseguirlo y lo conseguí. Y, sinceramente, no me esperaba ni que fuera tan rápido al empezar una marca desde cero, que no es que tuviese ahí un Instagram ya con 300 seguidores y que... No, no. Empecé una marca desde cero, con imagen, con todo, estableciendo el avatar, mirando valores, misión, o sea, el embudo global, todo lo que en el curso lo he hecho al pie de la letra, porque para seguir, eso sí que es verdad que soy muy disciplinado y muy ordenado. Igual que soy cabezón, soy ordenado. Pero sí que es verdad de que se podía decir que en tres meses, porque el primer mes casi que fue de tanteo, he podido conseguir de no vender nada a vender unos 1.000 dólares, incluso más de 1.000 dólares, 1.200, porque estoy hablando en euros, de producto del que yo manejo, todo por Instagram. Todo. Absolutamente todo. Y lo bueno es que, como hoy en día tenemos el tema del dropshipping, con Instagram puedes llegar a todos los sitios donde esté tu mercado, casi donde más clientes tengas en Colombia. Y yo estoy en España. Así que eso ya te puede hacer una idea de por qué ahora mismo estoy tan contento y tan... y estoy grabando este pequeño testimonio. Me sorprendió gratamente todo, porque ya no me lo esperaban. Es como que ya lo había intentado hacer varias veces sin el curso. Había empezado un nuevo Instagram, había empezado una nueva marca, había empezado tal... Y a las dos semanas la borraba, no tenía respuesta, no tenía la forma de subir, ni orgánica, ni inorgánicamente. O sea, ni parando publicidad, ni... Y también hay un módulo de pagar publicidad. No hacía directos, en fin. Estaba un poquito descarriado, ¿no? Pero me ha sorprendido gratamente todo, porque ahora mismo estoy cómodo, estoy feliz y me estoy divirtiendo en el camino. Es un trabajo, sí, porque tienes que estar todos los días nutriendo un poco esa comunidad. Pero cada vez, si es verdad que la comunidad es más grande, se empieza con el boca a boca a disgregar y al final acabas tú como... ¿Y este? ¿De dónde ha venido? ¿Y este cliente? ¿Y ahora este? ¿Y ahora el otro? No sé. De verdad que es algo muy bonito que se los recomiendo a todos. Si por mí fuera, sinceramente, os diría que la mejor inversión que vais a hacer es en prospectos perfectos. Eso os lo puedo decir, vamos, y ya lo he testeado en mis carnes de que eso es así, ¿vale? Yo sé que puedes tener el miedo a hacer un curso más, yo sé que puedes tener el miedo a ¿Y si lo compro? Y luego no tal. Y ahora mismo no estoy bien de dinero, y está la pandemia, y patatín, patatán, en fin. Muchas personas se centran en las cosas malas y ¿qué es lo que obtienen? Cosas malas. Otros nos quedamos con un poquito con la curiosidad y decimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Verdad? Yo creo que lo que vale de verdad es el tiempo. Y lo que te puede ahorrar de tiempo el poder estar en tu casa vendiendo un producto o haciendo o vendiendo un servicio, o sea lo que sea lo que tú vendas, porque no solo vale para multinivel, yo lo estoy usando en esto, en mi red, pero cualquier servicio, cualquier forma de exponerte a tu público, te va a servir muchísimo. Por lo tanto, no seas cabezón, no seas como Mark, que se pasó casi seis meses diciendo y José me decía, te tienes que hacer el curso, te tienes que hacer el curso, te tienes que hacer el curso. Y yo, sí, José, tienes razón, sí, José, pero nunca me ponía. Hasta que un buen día dije, todas las noches me voy a ver por lo menos una hora, yo lo pido hacer el curso. Y gracias a eso, estoy haciendo ahora mismo este testimonio, que si no hubiese hecho el curso, te puedo asegurar que seguiría frustrado, comprándome yo mis productos, estoqueándome, que llegué a tener aquí una estantería que no cabía en demás cajitas, porque claro, yo tenía que estar activo con mi consumo, ya no podía consumir, no iba tan rápido del ritmo que había que comprar, y como no había ventas, me tocaba sacarle a mi bolsillo. Y ahora mismo estoy encantado. Por lo tanto, si tuviese que decir qué nota le darías al curso, le daría un 10, por supuesto. Y si tuviese que decir algún fallo, es no haberlo comprado antes, o no haberlo hecho antes. Por lo tanto, os invito a que hagáis este curso, sinceramente, además de que no está abierto siempre, que es un privilegio que ahora mismo vaya a ser otra vez la reapertura, y a que de aquí a un par de mesecitos, tres mesecitos, date el tiempo de los 90 días como me di yo, seas tú el que está grabando este testimonio.